Nosotros somos indispensables. Nosotros también. Nosotros somos de muchas marcas. Nosotros también. Nosotros somos de muchos colores. Nosotros también. Nosotros consumimos 16 litros de agua. Nosotros solo 6. Nos venden en todas partes. Y nuestro buen funcionamiento está certificado. Un pequeño cambio en casa es un gran cambio en la ciudad. ¡Gracias!